Raquítico el presupuesto para hacerle frente a las fallas estructurales de las escuelas del Estado, reconoce el Secretario de Educación. Rubén Calderón Luján reporta que el 97% del recurso educativo del Estado se destina al pago de nómina, apenas el 0.03% es para mantenimiento. En todas las escuelas es un problema muy general, pero la dirección de regionales está atendiendo esta parte y esperemos que sea el menor número de escuelas dañadas, inclusive el día que se inauguró el curso, el día 20 de agosto, por ahí se le mostró al señor gobernador algunas butacas con las aulas que tenemos móviles de mantenimiento, se recuperaron. Entonces estamos haciendo lo que tenemos de acuerdo al presupuesto o al raquítico presupuesto que tenemos. ¿Por qué raquítico, Secretario? Es que el 97.06% es nómina, el 2% y fracción es para adquisición de bienes y el 0.03% es para mantenimiento, entonces con ese recurso no se puede avanzar en mucho. Pero sin embargo estamos haciendo lo que nos toca para que esto se dé. ¿En qué municipios? ¿Dónde están las condiciones más graves? En la cerraría es... Con imágenes de José Luis Hernández en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.